En relación a los planes antidrogas que ejecuta la Policía Nacional, también desarticulan tres bandas delincuenciales durante la semana del 11 al 17 de abril y esto como parte de sus acciones para enfrentar el crimen organizado. Claudia Rivas con más detalles. La desarticulación de tres grupos delincuenciales en Masaya, Carazo y Río San Juan registra la policía del 11 al 17 de abril. Como parte del resultado del plan de seguridad, se contabilizan 110 detenidos. 43 por robos con intimidación, 10 circulados por robos con intimidación, 4 abastecedores de droga, 3 por tráfico internacional de droga y 50 expendedores de droga. Los resultados de operaciones en el periodo evaluado semanal contra el abastecimiento y expendios locales de droga se desarticularon en el país 36 expendios de drogas y 50 personas detenidas. En la lucha contra los expendios de drogas se ocupó más de 13 kilos de cocaína y 82 libras de marihuana. El comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la institución, además detalló las evidencias para procesar a los supuestos delincuentes. Un arma de fuego, 20 armas blancas o cortopunzantes, 3 automóviles, 3 motocicletas y 25 teléfonos celulares. Claudia Rivas, Acción 10.